Estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en Corrientes la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular. Hemos hecho una propuesta para que los argentinos, los correntinos, nos encontremos una propuesta no de personas. El 75% de los votos está sacando el camino que marcamos de la producción, del trabajo, de la modernización, de la inclusión. La grieta no conduce absolutamente hacia ningún lado. El encuentro de los correntinos es el camino y eso dijo el pueblo de la provincia de Corrientes. Gracias.